Música Colombia exportábamos café Ya no exportábamos café Sí Exportábamos petróleo Nosotros compramos café de Colombia Bueno, sí, pero no es la misma cantidad de hace 20 años Ah, claro Exportábamos petróleo Pero el petróleo es exportado por una multinacional norteamericana El 70% es para la multinacional y el 30% para los colombianos Pero nuestro principal producto de exportación ahora van a ser soldados Porque tenemos un ejército de 500 mil soldados Bastante preparado en lucha antisubversiva Bastante preparado en lucha transurgente Y se va a empezar a exportar Y de hecho el contrato que hace el gobierno colombiano con la OTAN Es parte de esa ayuda recíproca Es el único país latinoamericano que hace parte de la OTAN Y que va a enviar una ayuda a la OTAN Pero eso hace parte de la lucha que tenemos que dar en el terreno político Lo mismo que se da el tema de lo que hablábamos de las bases militares Claro, ya no se van a necesitar bases militares Pero Estados Unidos va a tratar de mantener esas siete bases militares Porque es la punta de lanza para una agresión a Venezuela ¿Cómo hacemos para contravestar esas bases militares? Pues ahí viene todo el tema de tratar de llegar al poder Las fuerzas sociales y progresistas colombianas tienen que llegar al poder Y esa es la meta, llegar al poder ¿Para hacer qué? Lo que hizo el señor Correa en Ecuador Que sacó y acabó la base de Manta Eso solo es posible a través de llegar al poder Y Correa nunca tuvo un fusil al hombro Una demostración de que la posibilidad de llegar al poder No necesariamente pasa por la lucha armada Entonces, ese tipo de cosas son fundamentales De entenderlos en este momento histórico Yo, y… Y… ... y después de los Estados Unidos, Das sind die Söldner oder Soldaten. Wir haben 500.000 Mann, die sind sehr gut ausgebildet, die können Aufständische bekämpfen, die wissen, wie das geht. Wir haben ein Abkommen mit der NATO, da ist Polumbien eines der wenigen Länder, die so ein Abkommen zur Unterstützung haben. Aber das alles muss Gegenstand des politischen Kampfes sein. Und das betrifft auch die Militärbasen. Die USA werden natürlich versuchen, sie als Speerspitze, zum Beispiel gegen Venezuela, aufrechtzuerhalten. Und die Antwort darauf ist, wir müssen um die Macht kämpfen, wir müssen an die Macht kommen. Das ist auch weiterhin unser Ziel. Und dann können wir das machen wie Korea in Ecuador. Korea hat Manta, die Militärbasis, zugemacht. Korea hat nie ein Gewehr getragen. Und das heißt, der bewaffnete Kampf ist gar nicht unbedingt entscheidend, um an diese Machtposition zu gelangen. Und das muss unser Ziel bleiben. Die Frage eine Frage ist, was wir uns vor, was wir in der EU-Esprungs-Legislative gestellt haben? Die Frage haben uns vor, was wir in der EU-Esprungs-Legislative zu haben. Das ist etwas, was wir nicht so können, was wir in der EU-Esprungs-Legislative zu haben. Aber in der EU-Esprungs-Legisbauche werden 10 Kurules in der EU-RG. para las FARC durante los próximos ocho años, en los cuales ellos se tienen que someter a la misma competencia por los votos que cualquier candidato de cualquier partido político. Si no alcanzan a tener los votos suficientes para esas 10 curules, de todas maneras tienen garantizadas las 10 curules. Así, Abuelo Pájaro, a mí me gusta siempre... ¿10 en qué total? 10 de 120 curules, algo así, no recuerdo bien el número total. Entre Cámara, hay Cámara Baja y Cámara Alta, digamos, Senado y Cámara Representante, 5 y 5. Es un pequeño número, pero muy representativo para la izquierda en su totalidad. La izquierda legal, por ejemplo, ahorita tiene alrededor de lo mismo. O sea, quería decir que adicional a la izquierda legal, las curules que tiene la izquierda legal, va a tener 10 curules más, quiere decir que probablemente haya 20 curules de toda la izquierda. Eso, en cierto modo, es importante. Pero yo me atrevería a pronosticar que es posible que tenga más. He hecho alguna apuesta con algunos colombianos que son de derecha, que dicen que las FARC nadie los quiere. Pero mi trabajo de investigación que estoy haciendo ahora respecto a la afinidad que tiene las FARC en las regiones campesinas demuestra lo contrario. Entonces, me atrevo a apostar que las FARC puede tener cerca de un millón de votos en las primeras elecciones, que va a garantizar los 10 curules y tal vez de pronto más. Entonces, esa es una apuesta que les hago en el 2018. Ustedes me dirán si me equivoqué o no. Pero lo cierto es que eso en el sentido de llegar al legislativo. Y también pueden participar en elecciones para las elecciones regionales, como las alcaldías, las administraciones, que muy seguramente, como en la época de la Unión Patriótica, se tenían más de 30 alcaldías. O sea, las FARC tenían mucho poder regional. No tanto en las grandes ciudades, pero en las regiones sí. Muy seguramente esta vez se va a repetir. Y se están preparando para eso. ¿Y en el tercer sitio tiene? Ah, ahorita, sí. La pregunta es. La pregunta es. La pregunta es nach de la expresión en la ejecutiva y en la legislativa. Estamos garantizando en el tratado que las FARC 10 sitios en el senado. Dice, la dirección es una gran parte de las elecciones. Es son 10 sitios de 120. ya que ya tiene 10 sitios, entonces vamos a tener 10 sitios y vamos a tener quizás 20 o más de la derecha, que nadie en Kolumbia le puede pero yo mismo me he testado y me he testado por lo que más de los báueres que hemos tenido muy bien y hasta una millión de votos de la población de la población, en el año 2018 se determinará si tengo derecho o no. Como dije, en las regionales can la FARC también se puede participar en la Unión Patriotica. Con la Unión Patriotica, ya que nosotros hemos logrado algo allí y en el regional poder ganar una gran participación, en los grandes ciudadanos no, pero en general. ¿Qué es la posibilidad de que el capital no se crea? Y sigue avanzando y en la época de Alemania había ocurrido algo similar y lo que pasó fue una derrota de la izquierda. Eso yo creo que es cierto, pero como les decía, esto es un juego de ajedrez. Podemos ganar como podemos perder y depende de qué tan habiles seamos para jugar ese juego, podemos avanzar más. Parte del análisis que se hace, y yo en eso estoy de acuerdo con el líder de Podemos, con Pablo Iglesias, que dice que hay que reconocer la derrota histórica de la izquierda para poder avanzar y definitivamente sí hay que reconocer ciertas derrotas. O sea, estoy seguro que las FARC no fueron derrotadas en el terreno militar, pero como movimiento social, la izquierda en su conjunto, no pudimos avanzar todo lo que quisimos durante todos estos años. Y si no reconocemos esas falencias no podremos seguir avanzando. Entonces la izquierda en América Latina se plantea una serie de derrotas, pero también una serie de avances. Yo creo que la izquierda latinoamericana le está enseñando al mundo que un nuevo mundo es posible. No lo está enseñando Estados Unidos, no lo está enseñando Europa, pero América Latina sí lo está enseñando. Gobiernos como el de Cogadar, como el de Venezuela, como el de Bolivia. Bolivia justo hace poco acaba de crear una escuela militar antiimperialista. Vamos, es la única escuela militar en el mundo antiimperialista. Bueno, de pronto en otros países, no sé, en el Líbano. Pero digamos, América Latina va a la cabeza de las propuestas anticapitalistas y hay que apoyarlos porque todo esto es una suma de esfuerzos. Colombia, Argentina, todos somos un mismo pueblo y vamos en la búsqueda por un mundo mejor. Bueno, gracias. Allerdings müssen wir das insgesamt ja auch als Schachspiel betrachten und eben sehen, dass wir dort auch unsere Züge machen und wer dort am geschicktesten ist, kann dann auch Vorteile gewinnen. Auch was in Spanien jetzt der Vertreter von Podemos gesagt hat, Pablo Iglesias, die Linke muss auch die Lehren ziehen aus den Niederlagen, sonst kann sie nicht voranschreiten. Und wir in Lateinamerika haben also nicht nur Niederlagen zu verzeichnen, sondern auch Fortschritte und konnten auch der Welt zeigen, dass eine bessere Welt möglich ist, was die USA nicht konnten, was die Europäer auch nicht konnten. Länder wie Venezuela, Bolivien, Ecuador können das. In Bolivien gibt es sogar eine Militärschule antiimperialistischer Art, die gibt es sonst nirgendwo, vielleicht noch im Libanon. Also antikapitalistisch gesehen müssen wir alle unseren Beitrag leisten, uns dort einreihen, von Argentinien bis Kolumbien. Wir sind im Endeffekt ein Volk und eine bessere Welt ist möglich. Danke schön.